Adivina el deportista por emojis. Bienvenidos a Trivia Time. Comencemos. Es Kobe Bryant. Es Muhammad Ali. Es Tiger Woods. Es Leo Messi. Es Leo Messi. Es Fernando Alonso. Es Usain Bolt. Es Valentino Rossi. Es Rafael Nadal. Escáner MacGregor. Es Simon Valls. Es Michael Phelps. Es Carlos Sainz. Es Novak Djokovic. Es Cristiano Ronaldo. Es Michael Jordan. Es Roger Federer. Es Lewis Hamilton. Es Serena Williams. Es Maradona. Es Marc Márquez. Es Tom Brady. Es Pau Gasol. Es Michael Schumacher. Es Manny Pacquiao. Es Alexia Putellas. Es Floyd Mayweather. Es Floyd Mayweather. Es Saquiloni. Es Andrés Iniesta. Es Julio César Chávez. Es Pelé. Gracias por ver el video, suscríbete para no perderte los próximos retos. Hasta la próxima.